Muy bien, Denise. Y es así, mira, la primera adelantada, el primer vehículo en llegar aquí hasta la costanera de Asunción. Hablamos de Sandra Vázquez, de 48 años, a punto de cumplir 49, y llegó con el certificado. Me estaba diciendo fuera de micrófono, quiero ser la primera en vacunarse aquí en la costanera. Así que ya la saludamos. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Acá estoy formando ya la fila para mañana. ¿Cómo que llegaste muy, pero muy temprano? Así es, muy temprano, porque quiero ser la número uno. Sí, a ver, Sandra, para conocer un poco tu caso, me dijiste, sos paciente oncológica, conocer un poco tu historial y mostrarle de paso también el certificado que ya tenés. Sí, así es. Soy paciente oncológica. Hace menos, más de dos, tres meses que me diagnosticaron cáncer de mamas. Me operé hace 15 días y acá estoy queriéndome vacunar. Este es mi certificado, que para la gente que quiera conseguir, no es difícil si uno ya tiene el historial en su hospital. ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste, Sandra, para conocer? Para el certificado, sí. Tienen que hablar con sus doctores, con su doctora de cabecera, y luego ellos ya te dan enseguida, porque es fácil tener el historial y ya accedes al certificado. Sandra, quiero pedirte un favor, aprovechando que estás acá y también aprovechando de la gente que está expectante de lo que va a ser mañana, acercarnos ya al vacunatorio y ver cómo sos recibida en este caso y cómo van a estar recibiendo a todos los interesados o a todos los que vayan llegando para el vacunatorio. Sandra, contame de paso, también aprovechando, ¿de dónde venís? ¿Cómo te manejas en cuanto a los tratamientos que estás desarrollando también? Muy bien. Yo soy de Valle Mí, del departamento de Concepción. Como te dije, ya hace dos meses estoy acá siguiendo mi tratamiento. Soy docente también. Recibí, o sea que estaba dando mis clases virtuales desde acá. Luego mis compañeros me están reemplazando ya hasta que yo pueda retomar otra vez. Ya, el sector docente aprovechando, Tomás, fue muy afectado con esto. Sí, así es, muy afectado. Ya los docentes mismos también nosotros fuimos muy afectados. Los chicos también, ¿verdad? Pero estamos llevando esto adelante. Acá llegamos, Denise, al vacunatorio. Vamos a ver, están recibiendo a Sandra Vázquez, 48 años. Y vemos, vamos a pasar también al lugar donde se encuentra el sistema. Van a estar verificando el número de cédula y conocer un poco de cómo va a ser el mecanismo. ¿Cómo se va a llevar a cabo este mecanismo para mañana? Personas de 18 a 49 con cuadros de base. Vemos, se presenta el certificado correspondiente, la verificación del número de cédula para ver si se encuentra inscripta en el sistema del programa ampliado de inmunizaciones. En la página del portal de vacunaciones, más exactamente. Y ahí ya, verificándose los datos. Vamos a saludar, mientras observamos estos pasos, a Rocío Aranda, licenciada Rocío Aranda. Es representante de la región sanitaria. En este vacunatorio se encuentra a cargo. Así que, Rocío, ¿cómo estás, licenciada? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Licenciada, queremos saber, ahora llegó, estamos haciendo un simulacro, si bien, pero llegó una paciente ya con el certificado. ¿Cuáles son los pasos posteriores que van a tener en cuenta? Sí, se verifica si se inscribió en la plataforma. Una vez que está inscripta, firma su consentimiento, ahí firma todo, y ahí se procede a la vacunación sin problema. ¿La verificación del certificado cómo desarrollan? Y tiene que, se tuvo que haber inscripto como, con problemas con patología, y ahí nos va a saltar en el sistema. Ahora, el control del sello y del médico, eso ya no queda a nuestro cargo. Nosotros solamente recibimos y ya vacunamos. Es decir, ¿no se tiene un mecanismo para verificar si es auténtico el certificado? Acá, en este lugar, no tenemos, al menos todavía, nadie nos dijo nada. A lo mejor en el transcurso de la tarde nos pasan algunos datos, algún informe de cómo se va a poder controlar eso. ¿Cuáles fueron las instrucciones que recibieron así, sobre también las atenciones, la recepción de estos certificados? Sí, eso recibimos. Nosotros, como te digo, verificamos en el sistema, una vez que está inscripto, tiene membrete del lugar, sea hospital, sanatorio, lo que sea, firma el médico y sello del lugar, ahí se verifica y se le procede a la vacunación. Pero al menos también las especialidades si van a estar mirando, para que no venga, por ejemplo, un certificado de una pediatra. Claro, eso se va a ver todo, tiene que ser, si de acuerdo a la patología vamos a ir mirando. Puede ser un médico familiar o un clínico, ¿verdad? Pero no puede ser, por ejemplo, un pediatra. Lo que esperan para mañana, licenciada, mañana inicia esta nueva franja etaria, a partir de las 7.30 van a estar atendiendo. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué es lo que están proyectándose para mañana? Y estamos como preparados para 2.500 personas. Le vamos a esperar, pero respetando la numeración de cédula también, porque hay gente que viene de forma a la fila, no le corresponde su numeración de cédula y después se enojan, nos retan, nos maltratan y tampoco viene al caso, porque nosotros respetamos nomás los lineamientos que se nos bajan. Para dejar en claro, mañana exclusivamente, primera dosis, ¿de qué vacunas estamos hablando? De la Spunit, vamos a tener la Spunit. ¿Y en caso de faltar, si van a solicitar más vacunas? Sí, tenemos en nuestra almacén regional más vacunas para traer, sin problema. Perfecto. Y, a ver, ya tenemos el caso de Rosy Baranda, licenciada, ella se queda en un costado esperando. Sí, esperando para mañana. ¿Cómo van a recibir a las personas que vayan llegando también, ya para formar fila, para guardar, para adelantarse? Sí, le vamos a poner por orden de llegada. Y una vez que se cierra el vacunatorio, cuatro y media pueden ir formando dados. ¿Hasta qué hora se vacuna para hacer el estacionamiento? Hasta las cuatro y media. El último paciente, porque tiene que esperar media hora después de su vacuna en el estacionamiento para cualquier reacción. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. La licenciada Rosy Baranda estuvo conversando con nosotros, Denisse, y se hizo esta verificación, más que nada con la cédula de identidad. Sí llama la atención que directamente se va a mirar nada más el certificado, pero no cuentan con un sistema específico para poder detectar cualquier posible falsedad, digamos, en cuanto a los documentos. Así que es un cuestionamiento que sí deberíamos estar realizando en las próximas conferencias a los representantes del programa ampliado de inmunizaciones. Clarísimo. Bueno, José, no sé si seguís teniendo cerca a la mujer que llegó para ser la paciente número uno en aplicarse mañana la vacuna, porque le quedan más de 12 horas a bordo del vehículo, 12 horas de espera. Entonces, a ver, ¿verdad? ¿Cómo se está preparando? Si llevó mantitas por si refresca, si llevó agua para hidratarse, si piensan comer algo cerca de la costanera o llevaron su vianda, su tupper. Sí, vamos a hacer la consulta justamente. Bueno, digamos sobre lo que va a ser esta espera, doña Sandra, ¿cómo viniste preparada? ¿Viniste con tus hijas por lo que vimos? ¿Se viene el frío? ¿Trajeron ya la alimentación? Sí, trajimos todito. Vinimos súper preparadas para la noche, trajimos todo. Trajimos para nuestra cena, que va a ser un sándwich medio light, y luego trajimos cocido, trajimos mate, todo trajimos. Ahora que vos estás contando que sos la primera adelantada, van a empezar a venir seguro y ya vas a estar acompañada. Así que, ¿qué recomiendas a las personas que van a estar formando fila para poder acceder a las vacunas desde ahora ya? Sí, yo invito a toda la gente a que venga a vacunarse, es muy importante. Como sabemos, estamos perdiendo muchísimas vidas ya en Paraguay, en mi ciudad también, muchas vidas ya perdimos. Entonces, es muy importante vacunarnos y que vengan a formar la fila, vengan a hacernos compañía, entonces, para aguantar esta noche y mañana, entonces, salimos ya de acá súper vacunados. Sí, cortito. ¿Qué te dijo tu médico cuando le pediste el certificado? ¿Por fin te vas a vacunar? ¿Cuál fue la reacción, por ejemplo, de tus familiares, también cuando se enteraron de que ya se habilitó esta franquataria? Yo, por ejemplo, ya estaba preguntando. Cada día que me iba a mi control, yo le preguntaba a mis médicas si cuando me toque la oportunidad, a mí, tendría que vacunarme, ¿verdad? Ellos me dijeron, anoche le llamé a una mi doctora y me dice, sí, vacúnate. Entonces, rapidísimo fue la reacción, sí, tenés que vacunarte. Importante, entonces, dejar el mensaje, ya adelantarse, pero sí, fuerza, aguantar y a cuidarse del frío, doña Sandra. Muchas gracias, muchas gracias, súper abrigados estamos. Gracias. Bueno, así conversamos entonces con Sandra Vázquez, 48 años, está a punto de cumplir 49 y la primera adelantada de lo que sería este vacunatorio. Cortito, Denise, ya aprovechando, quiero preguntar algo a la licenciada, anda sobre la segunda dosis, se está aplicando. Licenciada, rápidamente, ¿cuántas dosis tenemos aplicadas hoy de segunda dosis? Hoy, 160 dosis aproximadamente, estamos hasta la hora, hasta ahora. ¿Empezó a llegar la gente? ¿Se está aplicando? Empezó, así mismo, empezó a despertarse, parece la gente, y está llegando a full. Muchísimas gracias. De nada. Bueno, también aprovechamos entonces, se está moviendo la ciudadanía, están llegando a vacunarse, Denise, es importante, y bueno, ya tenemos la primera adelantada y mañana a partir de las 7.30 hasta las 16.30 se va a estar aplicando la primera dosis para este nuevo sector habilitado, de 18 a 49 con cuadros de base, con certificado de mano de NIS.